El viceministro técnico del Ministerio de Educación Héctor Antonio Sermeño Guerra confirmó que esa cartera no solicita información de los estudiantes vía telefónica a padres de familia o encargados. Cada actividad educativa que realiza el ministerio es informada con anticipación por los medios oficiales. Esta educación tiene bases de datos de los estudiantes. Por ejemplo, se cuenta con el sistema de recursos educativos que se denomina CIRE y en él aparece toda la información por centro educativo de los estudiantes y en qué grado, etapa o sección se encuentran matriculados. ¿Se han recibido denuncias en la cartera de personas que estén usando o tratando de hacer mal uso de esta información de los estudiantes? Por el momento no hemos recibido ninguna denuncia con relación a lo que usted me plantea. Y lo que ocurre es que como medida de prevención el Ministerio de Educación hace ese comunicado para poder indicarle a las comunidades educativas que el Ministerio de Educación no está requiriendo ninguna información. Autoridades del Ministerio de Educación solicitaron a la población reportar cualquier irregularidad ante la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!